Bienvenido una vez más al canal de Video Marketing Viral, te saludo a tu amigo Ronald Vásquez y en este tutorial te recomendaré un par de programas gratuitos los cuales te permitirán recuperar archivos borrados de tu computador, por ejemplo fotos, videos, archivos de audio, documentos de Word, Excel, etc. Cualquier archivo que hayas borrado anteriormente podrás recuperarlos con los programas que te recomendaré a continuación, por lo cual si quieres aprender a hacerlo quédate aquí, empecemos. Y debajo de este video dejaré los enlaces para que puedas descargar los programas respectivos, como te dije son dos y simplemente deberás de instalarlos. Bien, acabo de ingresar a la primera página desde la cual descargaré el programa llamado Recuba. Bien, y aquí a la derecha presionas el botón que dice descargar la última versión del programa Recuba. Hago clic ahí y de esa forma comenzará a descargarse el instalador. Esperamos unos segundos, seguidamente voy a proceder a instalarlo. Y ahora en esta ventana, en la parte inferior, seleccionas el idioma. En este caso vamos a seleccionar obviamente el idioma español y después presionas el botón Next. Y fíjate ahora todo se cambió al español y presionamos el botón siguiente. Bien, en esta parte te sugiero únicamente dejar marcada la primera opción que dice añadir acceso directo al escritorio y después presionamos el botón Instalar. Y por último presionamos Terminar. Y en este momento ya se abrió el programa Recuba y ahora presionamos Siguiente. Y aquí nos permite seleccionar qué tipo de archivos deseamos recuperar, si son imágenes, música, documentos, videos, etc. Puedes marcar por defecto la primera opción que dice todos los archivos. De esa forma buscará cualquier archivo y después presionas Siguiente. Seguidamente en esta parte deberás de indicarle dónde va a buscar los archivos. Para ello te sugiero seleccionar esta opción que dice en una posición específica. Entonces a la derecha presionas buscar y aquí puedes seleccionar la unidad en la cual deseas buscar los archivos que has eliminado y en este caso por defecto está marcada la unidad C. Bien, lo voy a dejar tal como está, presiona Aceptar y después presiono Siguiente. Y por último Iniciar. Esperamos unos segundos a que termine de analizar los archivos que se pueden recuperar. Bien, y después de unos segundos ahora me arroja los resultados y te sugiero presionar este botón que dice Cambiar al modo avanzado. Hago clic en ese botón y voy a maximizar la ventana para poder apreciar apreciar mejor. Y aquí se mostrará todo el estado de archivos que has borrado y que podrás recuperar. Algunos de ellos te voy a indicar cuáles de ellos podrás recuperar. Más que nada fíjate en el estado. Aquí hay estado excelente, es decir que podrás recuperarlo. También hay estado muy pobre, pobre, entre otros también irrecuperable. Entonces los que se pueden recuperar son los que tienen estado excelente. Para ello te sugiero presionar donde dice estado. De esa forma vamos a ordenar los archivos según su estado. Y así podremos también saber que archivos podremos efectivamente recuperar. Y te sugiero que previamente ubiques en este listado el archivo que deseas recuperar. Por ejemplo voy a suponer que este es el archivo que deseo recuperar. Lo marco aquí a su izquierda. Y después de eso aquí en la parte inferior derecha presionamos el botón recuperar. Y en esta parte deberás de seleccionar la ubicación en la cual deseas guardar el archivo que se recuperará. Y te sugiero seleccionar una ubicación diferente en la cual estaba el archivo original, el archivo que se ha recuperado. En este caso por ejemplo voy a marcar la unidad D. Y después puedo elegir una de las carpetas y presiono aceptar. Y de esa forma me dice ahora en esta parte que un archivo se ha recuperado. Entonces te vas a esa ubicación y ahí encontrarás el archivo ya recuperado. Y ahora si presiono por último aceptar. Y eso sería prácticamente todo lo que deberás de hacer para recuperar un archivo usando este programa llamado Recua. Ahora veamos el siguiente programa. El cual se llama Glari Bundelete. Tal como estás viendo. Y te recuerdo que esta página web la encontrarás debajo de este video. Y ahora si voy a presionar el botón verde para proceder a descargarlo. Y una vez que haya terminado de descargar, ahora si procederé a instalarlo. Me sale esta ventana. Presiono el botón Next. Aquí presiono el botón en el cual me estoy situando para aceptar los términos y condiciones. Ahora en esta parte simplemente presiono Next. Y por último presiono el botón Install. Esperamos unos segundos hasta que termine. Bien. Y en esta parte te sugiero desmarcar la segunda opción. Desmarca esa segunda opción. Y ahora si presionamos el botón Finish. Y ahora estamos apreciando la interfaz de este programa. Lo voy a maximizar. Bien. Y es muy parecido al anterior programa. Mejor dicho su funcionamiento es muy parecido. Y aquí en la parte superior izquierda deberás de seleccionar la ubicación donde deseas buscar los archivos borrados. O también puedes presionar este botón que está a su derecha. Capaz para seleccionar una carpeta específica. También puedes seleccionar una tarjeta SD como en mi caso. Fíjate. En este momento tengo insertada una tarjeta SD en mi computador. Entonces también podría recuperar archivos borrados de esa tarjeta. Bien. Para este caso lo voy a seleccionar y después presiono Aceptar. Y después presiono el botón Search. Que está aquí a la derecha. Y esperamos unos segundos a que termine. Y ahora en esta parte se mostrará todos los archivos. Y al igual que en el anterior programa deberemos de en este caso mostrarlos según su estado. Presiona donde dice State. Fíjate donde me estoy ubicando. Presiona ahí. Para ordenar los archivos según su estado. Y el estado Very Good. Y el estado que estás viendo significa que tiene un buen estado y que se podrá recuperar dicho archivo. Entonces seleccionas el archivo o los archivos. En este caso voy a marcar tres archivos. Y después aquí en la parte inferior derecha hay un botón. Presionas ese botón para restaurar esos archivos seleccionados, marcados. Bien. Y ahora me pide, tal igual como el programa anterior, una ubicación donde guardar esos archivos recuperados. Para este caso voy a marcar la unidad de una carpeta. Y presiono Aceptar. Bien. Y con eso ha terminado de recuperar esos archivos gracias a este programa. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrás que hacer. Estoy seguro que este programa te será de mucha utilidad. Cuando quieras recuperar algún archivo que quizás por error hayas borrado. Antes que te vayas, no olvides de suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratis. De esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré. Asimismo te agradecería que compartas este video con tus amigos. Me ayudará muchísimo a seguir creciendo. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias!